¿Enamorar a tus clientes y retenerlos con un mejor servicio? Sí, es posible. Y además favorece el incremento de ventas. Voy al lío. A raíz de una investigación desarrollada en el IES como director académico del Encuentro de Industria sobre Comercio Electrónico, tratamos de entender qué hacen las empresas que quieren conectar bien con sus clientes. Junto con mi amigo y colega, el profesor Capizani, descubrimos dos métodos innovadores que se estaban llevando a cabo por parte de empresas punteras. Ah, como consecuencia de ello, vendían más, porque primero generaban relaciones y después, gracias a ello, cerraban transacciones. Me voy a centrar en uno de ellos, el hiperservicio, y lo haré ilustrándolo con un ejemplo. Quizás te venga a la cabeza una reflexión, que es que cuando te levantas cada mañana para ir a trabajar, sabes que será un día duro, con reuniones, con informes, con correos, tienes que estar a tope. Y mientras vas en el autobús de camino al trabajo, estás soñando con ese café del bar de la esquina de tu oficina que tanto te gusta y que te va a dar un extra de energía. El problema es que suele haber mucha cola y vas justo de tiempo al trabajo, hay que llegar puntual a la oficina. Además, obviamente, no te gusta esperar, y mucho menos a primerísima hora de la mañana. La solución, existe una empresa que ha ampliado su servicio de manera original. Ahora te permite encargar y pagar el café desde el móvil. ¿Cómo lo oyes? Ahora puedes configurar el café como te dé la gana. Doble, con hielo, con leche, semidesnatada, con soja, con caramelo, o simplemente, si tienes ya tu bebida preconfigurada, le das al botón de repetir el pedido habitual y listo. Así cuando llegas a la cafetería, te saltas la cola y justo en ese segundo tienes tu vaso servido preparado al momento para ti, sin tener que esperar ni sacar la cartera ni decirles que se han equivocado con el tipo de leche que han utilizado. Maravilloso, ¿verdad? Lo sé, es una locura. Este tipo de enfoque parece que funciona desde el 2016. No ha parado de crecer el porcentaje medido en el número de pedidos que se realizan mediante este modelo, como vemos en este gráfico. De hecho, hace unos meses la app tuvo una caída de unas horas y la gente indignada se quejaba de que tenía que hablar con seres humanos de carne y hueso y pagar en metálico. Habráse visto un drama muy, muy del primer mundo. Estamos hablando de una cadena con miles de tiendas, es decir, han conseguido que se pidan millones de café por el móvil. Y los números siguen creciendo mes a mes, tanto que han tenido que modificar la operativa de la tienda para poder absorber el incremento de usuarios que piden su café latte, un café con leche de toda la vida. A este modelo, junto con el profesor Capizani, lo bautizamos como hiperservicio y esencialmente consiste en extender y mejorar cosas que ya hacías normalmente, ya que no creas nada nuevo, no cobras por ello. Haces lo mismo, pero de manera aumentada. Y esto te permite construir mejores relaciones con tus clientes y como consecuencia de ello, obtener más venta. Hablando de relaciones, no tengo datos y me gustaría encontrarlos, pero apuesto a que en la era de Tinder, donde el ligoteo por internet es ya dominante, un número enorme de rupturas de relaciones de pareja es precisamente debido al digital. Lo es por la conexión entre dispositivos. Sí, amigo y amiga del no lo veas. Me refiero al momento en el que de forma inocente piensas, oh, qué práctico, voy a vincular mi PC con mi teléfono con la tablet que usamos mi pareja y yo. Si justo en ese instante has apretado el botón de destrucción termonuclear de tu vida en común, porque las fotos o vídeos que haces con el móvil acaban en el dispositivo que usáis los dos y entonces se lía parda. Más ideas en el próximo No Lo Veas. Más ideas en el próximo No Lo Veas